Yo voy a empezar con, madre mía, madre mía, la que está liando Richie en esta sesión, madre mía que aquí se va a liar. La primera consecuencia de lo que he hecho hoy Richie es que voy a cambiar mi presentación. Además lo que iba a decir, lo han dicho todos los temas, así que nos hablamos lo que ya se ha dicho. No tengo aquí apuntado, digamos que mi ponencia se va a decir, pero me parece súper pertinente las preguntas que ha planteado Richie, así que como soy el último de esta primera fase, pues voy a intentar contestar. Lo primero que os quería preguntar es cuántos de vosotros trabajan de alguna manera con la gestión urbana, son arquitectos, educadores, innovación social, si me podéis levantar la mano, cuántos de vosotros son profesionales de esto, ¿no? Diría que la gana de abril. Vale, pues lo pregunto porque en la respuesta que quiero hacer a Richie tiene que ver mucho con eso, ¿no? Lo que veo, bueno, yo trato mucho en mi actividad profesional de construirme una ética, es decir, de poder actuar en cada acción que hago según una ética que yo mismo considero pertinente, ¿no? Y algo que creo que muchos de vosotros, y yo seguro que lo estoy viviendo, estamos viviendo una especie de... una especie de hibridación de nuestra actividad profesional con nuestras actividades más ciudadanas, lúdicas, cotidianas, es decir, estamos empezando a mezclarlo todo, ¿no? Incluso nuestra acción política, ¿no? Yo debería decir, se está mezclando con lo profesional, etcétera, ¿no? Entonces, eso es muy complejo y entonces por eso que yo estoy muy sensible al tema y intento construirme una ética para no destruir, autodestruirme, ¿no? Porque puedo llegar a un sistema que luego hace que todo lo que estoy haciendo no tiene ningún sentido y entonces me voy a sentir mal, básicamente. Entonces, para responder, para contestar a lo de Chelo, que decía, ¿cómo hacemos para que cada uno de nosotros básicamente no cree su propia plataforma colaborativa? O de alguna manera, si lo hacemos, sí que encontramos una manera de interactuar entre nosotros, ¿no? Yo creo que, no tengo la respuesta, pero que quería de alguna manera evidenciar dónde está el problema. En esa mezcla que mencionaba, yo lo que entiendo es que estamos mezclando todo el rato contenedor con contenido. Es decir, yo soy un contenedor y lo que yo produzco es contenido. Entonces, ¿cuándo de vosotros también están familiarizados con el concepto de cultura libre? Licencias aviestas, bueno, el porcentaje ya ha sido reducido con respecto a... Digamos que... Digamos que... Digamos que... ... ... Nos hemos liberado los contenidos. Para liberar los contenidos, la identidad que tenemos que hacer es liberado del autor, del autor. Ya no es del autor, sino del autor. Entre los contenidos ya no es de la vida. ¿Qué ocurre? Que la libertad que tiene los contenidos no es para nada la libertad que tiene los contenidos. Nos hemos desprendido de los contenidos muy bien, pero yo sigo siendo productor de estos contenidos. Y no soy libre en el sentido de que tengo que comer, básicamente. Y si no como, no puedo producir. Entonces, el tema está en que tenemos que encontrar un... Básicamente, yo os comentaba el tema de la ética. En mi ética, que yo me he construido, hay un principio básico, que es que yo cuando actúo como profesional no quiero producir dependencia. Y yo en eso soy muy nazi. Digamos, si yo actúo en un escenario como profesional, por eso también os preguntaba, bueno, de vosotros lo son, creo que éticamente no tengo que generar dependencia hacia mi actividad profesional. Es decir, si yo como profesional tengo alguna carta que voy a jugar, es porque he estudiado ciertas cosas, he vivido ciertas cosas, he vivido ciertas experiencias, etc. Puedo conectar ciertas cosas, entonces aporto en un proceso colaborativo en el que hay mucha gente que no son profesionales. Pero para mí es súper importante que mi acción no genere dependencia, es decir, que en un cierto tiempo, que ahí también está el juego, hay que ver cuánto es, cuando yo desaparezca, el sistema pueda seguir funcionando y no me necesita. Entonces, en ese gesto lo que ocurre, yo, todo lo que he hecho, que era el contenido, lo dejo libre y puede ocurrir cualquier cosa. Pero, si yo como contenedor, es decir, que alguien que me siga comer, no tengo suficientemente recursos para vivir, el peligro que yo veo es que empiezo a depender de esos trabajos como profesional. Y ahí veo el gran problema, es decir, que si yo intervengo en una acción urbana, y por supuesto es para mí súper importante que sea remunerado, y luego desaparezco, es decir, porque no quiero declarar dependencia, sin embargo necesito vivir, entonces yo veo que ahí está el tema. Por eso que no conseguimos generar esas conexiones, porque tenemos problemas básicos que es un poco resolver nuestra libertad como contenedores. Es decir, estamos empezando una cultura de la colaboración que es muy interesante, en la que yo creo firmemente, pero que creo que hay muchos factores que tenemos que investigar más profundamente. Y hablar de esos temas a veces puede parecer un poco raro, puede parecer un poco, no sé si reaccionario o lo que sea, pero creo que es importante porque si no, esto se cae y no va a ser sostenible. Es decir, que la colaboración se cae porque de alguna manera hemos desestimado ciertos problemas. Entonces luego Rich en la fase de pregunta me puede comentar si de alguna manera se puede generar cierto debate con esto. Y como queda algo de tiempo, voy a aprovechar la presentación para hablar de algo más. De hecho, creo que se acaban las dos, no quiero estenderme demasiado, queda un poco... Entonces, primero, hablando de cultura libre, lo que os voy a contar lo han dicho todas estas personas antes. Entonces, básicamente yo lo que he hecho es empaquetarlo, organizarlo, muchas de ellas incluso están aquí, ZuloArc, Vic, así que al final están aquí. En la presentación ya tendréis la referencia, así que si queréis investigar lo que hacen todas estas personas son muy interesantes. En lo que se refiere un poco a la colaboración en el ámbito urbano, disponemos de muchas herramientas, pero vuelvo un poco a lo que ha abierto un poco esta ponencia, lo más importante es lo cotidiano. Es decir, si nos resolvemos lo cotidiano, si no enfocamos lo que estamos haciendo a lo cotidiano y todo se juega en la excepción, estamos haciendo espectáculo y ciencia ficción. Entonces, por eso he puesto a ellos los pie mucho en el tema de cómo vivimos y cómo financiamos. De hecho, además la pregunta que se ha hecho a todo por la crisis, dicho, lo tengo que hacer, voy a cambiarlo todo, lo voy a comentar porque me parece es crucial, tenemos que hablar de ellos, yo creo que incluso podríamos montar algún tipo de evento, lo hemos hablado en estos días, en el que hablemos de la cara, de la trasera que tenemos todos. El tema de los contenidos y del contenedor, lo decía también, porque en este tipo de encuentros lo que hacemos siempre es hablar del contenido y no hablamos del contenedor. Y cuando hablamos del contenedor, hablamos de lo que hace el contenedor, no de cómo vive ese contenedor. Y hoy es importante hablar de ello porque si ese contenedor no consigue llegar a un modelo sostenible, se cae. Entonces, creo que es una obligación, de hecho hemos hablado alguna vez también con Jono, es una obligación conseguir llegar a un modelo, que es un modelo de negocio, que sea sostenible, si no nos caemos todo. Entonces, lo cotidiano es súper importante. Yo también he comentado que creo que en Madrid se está generando un poco una burbuja, somos muchos que estamos trabajando en este tema y los recursos, me parece a mí, que son reducidos y entonces si no resolvemos eso, se pueden generar tensiones que no son... también lo hemos hablado y no creo que podríamos hablar de eso, que no son muy agradables. Entonces, en cuanto a las herramientas, un poco para ir avanzando, hay un cambio que creo que es muy potente, que es que la posición del ciudadano está empezando a ser cada vez más proactiva. Entonces, nosotros cuando actuamos en un contexto urbano, disponemos de una actitud por parte de los ciudadanos, luego depende también de los contextos, pero que hacen que los ciudadanos están acostumbrados a tener un papel más proactivo. En algunos de los ejemplos que hemos visto, quizás no sería ese caso, pero sí que hay muchos en que eso sí es así. Entonces, a lo que voy, veis ahí que hablo del periodismo ciudadano. Los ciudadanos hemos empezado a hacer una cosa que es revolucionaria, que es hablar. Hemos empezado a hablar entre nosotros, ¿no? Nosotros procedemos de... vivimos, más bien, en un contexto representativo, donde el papel de hablar lo hemos delegado a los que elegimos, ¿no? Volviendo también un poco al comienzo de esta ponencia. Antes hablaba de esa mezcla, ¿no? Estamos viviendo, estamos experimentando una mezcla que es explosiva, que es muy interesante, que es potente, y que de alguna manera llega a romper un esquema que hemos vivido, que es el esquema profesional de la especialización, y que tiene que ver también con la educación que hemos recibido. Yo, y que ha sido de alguna manera el gran sueño, el gran regalo que me han querido hacer mis padres, que desafortunadamente ha fracasado. A lo que voy es que mis padres, que no tienen estudio, han soñado y lo han logrado conseguir que sus tres hijos tuvieran una licenciatura para que tuvieran una profesión de provecho bien, respetable, que ganaran bien, que tuvieran... bueno, etcétera, 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 ¿no? Pues mis padres, de alguna manera, han tenido sin estudio la capacidad de construir un hogar. Yo no tengo los recursos para construirme un hogar. Antes hablo de co-housing, ¿no? Yo no tengo los recursos como profesional supuestamente formado para construirme o pagarme un hogar. Entonces, eso, digamos que representa un fracaso que se debe también a un modelo, y vuelvo al tema de lo cotidiano, que era yo estudio, me especializo en algo, trabajo de ello, gano dinero con ello suficiente para pagarme todo lo que necesito, ¿no? Y aquí, insisto, el problema no es solamente lo económico, sino la actitud. La actitud de... yo soy muy activo en un tema, que además me apasiona en muchos casos, ¿no? De ahí también el regalo que han pedido a mis padres. ¿Qué te gusta hacer, arquitecto? Pues estudia y vas a ganarte la vida como arquitecto. No como yo, que he tenido que trabajar de... Y luego, al final, resulta que eso no es tan así, ¿no? Es decir, que ahora estamos empezando a ver que yo no puedo vivir del arquitecto, el que se entiende tradicionalmente para el arquitecto, ¿no? Aquí estamos viendo casos raros de arquitectos, ha habido varios, estamos un poco raros. Pero el problema, y el choque que estamos viviendo, es que nos tenemos que inventar nuestros propios modelos. Es decir, yo que sé, todo por la práctica, además de hacer todo el trabajo de un plan, se tiene que romper la cabeza para decir, pero esto, ¿nosotros cómo vivimos? Antes tú tenías un modelo, y dices, vale, ¿qué? Estudio, empresa, tal. Tengo que hacer esto, sigo como un modelo y ya, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante para mí que visualicemos ese cambio en que empezamos, de alguna manera, a experimentar nuevos modelos en el que la actitud productiva no está, digamos, exclusivamente situada en nuestro sustentamiento económico. Digamos que nosotros producimos más cosas, como por ejemplo cultura, producimos cultura sin tener por ello una remuneración económica, ¿no? Entonces, eso siempre ha sido así, pero es importante que tengamos claro eso, ¿no? Y una de las cosas que tiene que ver con eso es que hemos empezado a compartir información, ¿no? Y ahí veis el tema del periodismo ciudadano. Hemos empezado, en lugar simplemente de pensar que la ciudad o el contexto que vivimos está gestionado por unos políticos, más unas empresas, más la información la hacen unos periodistas, etcétera, etcétera, unos medios, y por ejemplo, pensar que la opinión pública sin contar con un apoyo de ciertos medios es invisible, empezamos, estamos también, es incipiente, pero creo que tiene mucho potencial, empezamos a ser nosotros mismos productores de información. Y eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces, en este caso, lo pongo como ejemplo de inteligencia directiva, no tanto por una cuestión política, porque, bueno, es otro tema más complejo, no quiero entrar en ello, pero más bien por la capacidad de generar un contexto. Es decir, yo siempre digo lo mismo, pero no voy a repetir. Yo he ido a 10 metros de ahí, 15 metros de esto, y me enteré porque un amigo desde Helsinki me empezó a escribir qué estaba pasando en España. Y yo digo, nada, eso era el día siguiente de la manifestación del 15M. Yo digo, nada, hubo una manifestación del 15M, después de muchos años, yo también he ido porque me parecía que era interesante, fue de los partidos, de los sindicados, y me he sorprendido porque había mucha gente participando. Pero, bueno, eso ha pasado. Dice, no, 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 es que no me refiero a eso, tiene que estar pasando otra cosa más. Digo, pues no sé. Dice, no, no, es que en Sol seguro que está pasando algo. Y bueno, bajo, igual es lo que pasa, ¿no? Pues he bajado y me he encontrado con esto. Entonces, esto es un poco simplificado, pero más o menos es lo que ha ocurrido. Antes de bajar, en realidad, lo que he hecho es meterme en las redes sociales. Me he metido en Twitter, digo, a ver qué dice la gente, porque si él se ha enterado desde Helsinki, tiene que estar pasando algo gordo. Me pongo en Twitter y lo que veo es que la gente se está autoorganizando para generar acampadas en diferentes ciudades. Entonces, el hecho de disponer la posibilidad de intercambiar información a una velocidad que no teníamos antes, hacía que la inteligencia colectiva pudiese tener un resultado real, es decir, de autoorganizarse para montar algo. Eso es el ejemplo que voy a poner aquí. Y luego tenía otro, quizá puedo cerrar con esto, así para que se traiga el contexto. Sí, creo que sí, porque las otras cosas ya lo habéis oído. Yo insisto mucho en un tema que me parece importante, luego la ronda de preguntas quizá lo podemos hablar, que es en empezar a reflexionar sobre dos conceptos, que son la diferencia entre comunidad y red. Entonces, normalmente digamos que estamos educados a funcionar, cuando hablamos de lo colectivo, y aquí estoy simplificando mucho, a menos que soy sociólogo, no te lo daréis, pero cuando hablamos de un poco de un contexto ciudadano, que comprende mucha gente, estaríamos hablando casi por naturaleza de una comunidad con esas características. Normalmente suele haber una jerarquía o una secta representatividad. Si es un ayuntamiento hay una estructura política, marcalde, etc. Esta comunidad puede tener diversos orígenes, por ejemplo, la regional, aquí por ejemplo, el País Vasco, una identidad asociada a un territorio, puede ser un idioma, puede ser muchas cosas, puede ser un interés, etc. Lo que tiene de interesante la comunidad es que digamos que se basa mucho en el consenso, es decir, que su identidad en muchos casos necesita que todos más o menos estemos de acuerdo en una idea general de identidad. Y luego necesita un cierto compromiso, es decir, que cuando alguien empieza a fallar o no está suficientemente comprometido, pues se entiende que está saliendo de esa comunidad, que no quiere pertenecer porque no tiene ningún compromiso equivalente. Y luego tiene una cosa súper natural, súper presencial, la presencia. La comunidad necesita presencia. Y aquí tengo el mismo ejemplo, que lo digo cuando vuelvo al pueblo, pues la gente que no me ve desde hace mucho tiempo me pregunta que dónde estoy, que qué hago, que sí, no, que qué ha pasado. Ellos consideran que para que yo forme parte de la dignidad de mi pueblo me tienen que ver, si no, medido, ¿no? Y a eso, digamos que se correspondería otro modelo que es un poco más, con el que hemos trabajado menos y que para mí, por ejemplo, en el caso del 15M sí que se empieza a ver a una experimentación, en el que las características son una mayor horizontalidad, para que esto exista una red, no se necesita de unos referentes arriba para que eso siga existiendo, ¿no? Puedes funcionar de una forma mucho más horizontal. En lugar de tener lo que teníamos antes, que era el consenso, lo que tienes es una especie de sentido común, ¿no? Es decir, que no hay reglas para que tú formes parte de esa red. Por ejemplo, nadie te puede decir si formas parte o no. Y la manera que tú tienes de actuar, como no tiene reglas, depende un poco del sentido común, ¿no? Entonces, tú, si vayas actuando, como es el caso, por ejemplo, también del 15M, lo cojo un poco como ejemplo, yo empecé a hacer streaming de las asambleas, de las manifestaciones ahí en el Sol, y no pedía a nadie permiso, ¿no? Es decir, que cuando hay una estructura mucho más jerárquica, a veces te sale el uso natural, dice, pero hay una red de la organización, no sé si lo vais a poder hacer, si a lo mejor se van a sentir mal, porque esa gente... Yo entendí enseguida que yo hacía lo que yo consideraba que era de sentido común, ¿no? Y eso lleva a una especie de condición de equilibrio. Entonces, la base es que hay que... que funciona siempre en el equilibrio en lugar del compromiso. Bueno, eso es un concepto que sé también, eso me puede ser un poco... Bueno, no todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Con este tipo de visiones, pero... pues lo pongo ahí sobre la mesa, ¿no? Y digamos que el elemento fundamental al que voy es el último. Es decir, que el funcionamiento de la red, para que sea real, para que sea horizontal, para que haya sentido común, es que se basa en la información. Es decir, antes veíamos como la comunidad se basa en la presencia y la red se basa en la información. Cuando más información... Y ahí llegaríamos también a la transparencia, y todo eso, ¿no? Habéis hablado de Open Data, Open Government, todo este tipo de rollo. La información es fundamental. Cuando tú tienes a disposición la información, la red puede seguir existiendo, caiga quien caiga. Es decir, que si... Porque luego también la horizontalidad está entredicho en el sentido de que hay figuras que se notan más, porque son más activas, ¿no? Pero si se caen, esas personas incluso más visibles, la red sigue funcionando, porque hay información suficiente para que eso siga existiendo. Y cierro aquí con lo que dijiste al principio. Esa información, ¿quién la produce? Nosotros. ¿Cómo vivimos? Desde ahí está el tema. Las redes a mí me parece un modelo muy potente, también lo que decía Richie, pero para que funcionen, necesitan de un trabajo muy, muy gordo de documentar, de informar, etc. Y producir esa información es un trabajo al que no estamos acostumbrados y que ocupa mucho tiempo, ¿no? Y tenemos que encontrar los recursos para que podamos hacerlo. Y hoy ya cierro. Creo que has dado... Creo que es una idea que ha ido madurando todos estos días también, ¿no? Hasta que al final ha explotado. Ha explotado. Definitivamente. Y que yo creo que al final lo que ha pasado es que se ha generado una necesidad de crear un encuentro que hable sobre nuestra propia sostenibilidad, ¿no? Hay que hacerlo ya. Haz para dentro. Por favor. Vale, pues queda recogida la toalla también, ¿no? Para quien quiera. ¿Alguna pregunta para Dome? Sí, yo creo que me gustó mucho tu presentación porque creo que hay un elemento que tú recoges con mucha fuerza que es el tema de la ética. Yo vengo de un país que es rico pero empobrecido, ¿cierto? Que es Chile. Creo que es un país rico en recursos naturales, recursos humanos, etc. Pero políticamente empobrecido. La impresión que tengo de mis dos años de vivir acá en España es que con este tema de la crisis España se acerca a ese modelo de un país rico pero empobrecido. Entonces creo que es interesante tu pregunta principalmente considerando si es sustentable este modelo en red que tú comentas. A mí me llama mucho la atención mucho colectivo, mucha organización no gubernamental, etc. que es bastante sustentable dentro de un modelo de Estado de Bienestar pero yo no sé si es tan sustentable cuando el Estado de Bienestar se desvanece. Lo que ocurre en Chile es que la gran mayoría de las que fueron no-NGs o colectivos, etc. tuvieron que terminar privatizándose y competir en el mercado por ofrecer los mismos servicios que acá ofrecen las organizaciones en fines de lujo. Y ahí se pervierte la ética. ¿Cierto? Y uno lo puede observar de manera cotidiana. Entonces creo que es interesante hacerse esa pregunta porque de repente uno mira con cierta con esto termino no es algo, ¿no? Uno mira con cierta con cierta tristeza hacia donde uno ya que vive en una lógica que es súper neoliberal y que ve que un país como España es empujado un poco a esa lógica cierto de temor y es bueno hacerse la reflexión antes de que ese proceso de neoliberalización decante. Sí, sí, yo vi, no sé. Sí, estoy de acuerdo. Vale, me ha parecido muy interesante y estoy de acuerdo con el tema que decías de la importancia de que los proyectos sobrevivan a las personas ¿no? Tú utilizabas ahí la palabra de dependencia y de hacer como que no crear dependencia a los proyectos hacia las personas y tal y a mí de repente era como que me ponía un poco nerviosa la palabra de no dependencia que relacionaba un poco con independencia ¿no? Como que los proyectos son independientes de las personas me gusta más como el término de emancipación porque muchas veces cuando se habla de independencia que muchas veces yo creo que es una telequia porque realmente cosas independientes y personas independientes no hay sino que se invisibilizan las dependencias y que si la información es como una son como nuestras semillas ¿no? o las cosas que creamos pues en esta cosa de no dependencia pues también es no responsabilidad y bueno pues por un lado esa es el comentario de la dependencia responsabilidades dependencias invisibilizadas y luego también otro comentario que creo que a lo mejor me estoy metiendo donde no me llamo porque me falta información ¿no? pero cuando dices mis padres han podido crear un hogar y yo soy arquitecto tengo estudios y no puedo crearlo ¿no? también me da la sensación que quizás otras generaciones han hecho concesiones han trabajado de cosas que no han hecho concesiones que a lo mejor nosotros que tenemos más estudios o más otras otras capacidades ¿no? no estamos dispuestos a hacer esas concesiones y porque digamos que entiendo que con una carrera de arquitectura pues tomar un hogar dependiendo de qué concesiones haces puedes hacerlas puedes hacer crearlo y bueno que tampoco sé lo que quiere decir con crear un hogar ¿no? sí, sí vale bueno en cuanto a la dependencia digamos que estoy de acuerdo que es imposible no es que todo depende de todo y de hecho me gusta el concepto de leer también porque hay ese concepto de hay relaciones pero yo creo que iba un tema como mucho más como mucho más llano de que yo en los temas sociales las cosas como son siempre como muy complejas y iba un poco la cuestión de 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 cómo de qué modelo de negocio tenemos como profesional básicamente es decir que me preocupa mucho que que nuestro en nuestra supervivencia nos empuje en cierta medida a permanecer en una situación social compleja ya no por una cuestión ética de que nos interesa sino porque tenemos que sobrevivir y lo veo muy chungo eso básicamente es decir que nosotros como profesionales estamos ahí porque tenemos que sobrevivir lo veo es eso y luego la otra cosa si haces un trabajo que no está reaccionado también ese trabajo sería dinero también habría que ver en qué lo que nos inviertes el tiempo es decir eso de hecho lo hablamos y lo decía siempre yo creo no consigo explicarme porque parece que estoy en contra de hacer ese tipo de trabajo yo lo mismo lo hago es decir no estoy en contra de hacerlo me parece genial que por fin empezamos a cruzar toda la mezcla esa de trabajar en lo que crees y resolver problemas sociales en lo que creemos simplemente veo que puede ocurrir ese peligro de que empecemos a permanecer donde no nos llaman simplemente porque tenemos que vivir también nosotros estamos a eso voy que me parece que es peligroso y luego la otra cosa cuando los estudios pues yo el ejemplo del hogar lo hacía más bien por un tema de valores que ahora mismo el estándar del mainstream asocia al tema del hogar se supone que si tú tienes dinero para comprarte un hogar de alguna manera has triunfado pero a mí además ni me interesa es decir no me interesa tener un hogar porque creo de hecho estoy bastante familiarizado con el tema del housing la tierra no tiene suficientemente recursos y eso para mí es muy duro y espacio para que todos tengamos un hogar para mí no creo que todos o me refiero a que todos seamos dueños de un hogar yo creo que no hay para todos pero eso no quiere decir que no tengamos que vivir dignamente pero el tema de la educación también iba que me parece siendo muy curioso cuando lo pienso que como mis padres han soñado un mundo y han querido dármelo y ese mundo no me lo dan y yo no es que soy de esos de que quiero hacer el arquitecto es decir el tema de adaptarse a las condiciones sabes que no quiero usar el ejemplo personal porque si no parece que me estoy justificando me refería a que me parece significativo que un modelo que hemos heredado que te decía que tenías que estudiar y luego a través de lo que estudiabas tenías un modelo de vida se ha de repente roto es decir hay un montón de jóvenes que terminan la carrera que no tienen ni idea de cómo es el mundo cómo pueden sobrevivir etcétera y no creo que sea una cuestión habrá muchos casos de gente que a lo mejor dicen no es que yo estoy de arquitecto y tengo que hacer arquitecto me voy a China me voy a Hong Kong porque tengo que ser arquitecto pero también hay muchos que de repente no tienen las bases digamos no han reflexionado suficiente porque no le hemos dedicado tiempo lo estamos haciendo ahora sobre cómo vamos a construir nuestra sociedad me refería más bien a eso vale pues es que el casco Dome vamos a parar aquí de momento muchísimas gracias a todos los que estáis aquí porque es una gozada ver que que la sala está llena y se mantiene como que hay interés realmente por lo que está contando la gente que pasa por aquí ahora tenemos una comida hemos pedido a los chicos de Dando la Brasa que también construyan la comida en torno al tema de las jornadas para mí también es un poco sorpresa lo que nos van a poner pero bueno que sepáis que también es algo que les hemos propuesto y como son muy continuos espero que resuelvan por favor a las tres y media continuamos vamos a hablar un poco de los procesos no, no, no funciona así ¿no? es que he perdido una pinza del micro y por si alguien ha encontrado por ahí ¿alguien ha encontrado una pinza del micro desde yo? de corbata así pequeñita por ahí y bueno sin más es